Te has encontrado con él en numerosas ocasiones, el alfil de fianchetto aparece en la defensa siciliana, en la india de rey, en la grunfel, en un montón de aperturas y además te han contado en muchos vídeos cómo tienes que enfrentarte contra este alfil, pero lo que no conoces es la técnica que yo te voy a mostrar en este vídeo, la técnica de Yuri Balasov, imprescindible. ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, como siempre súper encantado de estar con vosotros ayudándoos a que vuestro ajedrez mejore y lo que vamos a ver en este vídeo es una técnica que muy probablemente no conozcas y que se la debemos, o bueno yo se la quiero de ver al gran maestro Yuri Balasov. ¿Quién es Yuri Balasov? Porque seguramente muchos de los que estáis aquí en el canal todavía os estáis iniciando en el ajedrez o sois jóvenes y no conocéis a muchos jugadores, pues Yuri Balasov fue uno de los 25 mejores jugadores de ajedrez en la época, en la década de los 80, fue uno de los primeros alumnos de la mítica escuela de Vodvinnik y fue un jugador tremendamente brillante desde el punto de vista estratégico. Lo que yo te voy a mostrar en esta partida es una técnica que Yuri Balasov utilizó para enfrentarse a este alfil de fianchetto que no es la habitual que conoces, que es la de llevar el alfil H6 para tratar de cambiarlo. Es un poquito distinta y creo que puede enriquecer tu juego. No es un vídeo para jugadores principiantes, pero creo que voy a hacer todo lo posible para que cualquiera pueda entender una lección que podría ser bastante compleja, pero que voy a hacer, como digo, todo lo posible para que todos, todos podáis utilizarlo en vuestras partidas. Vamos a utilizar una partida, como no podía ser de otro modo, de Yuri Balasov que se jugó en el año 1976, el 29 de noviembre, contra un jugador que a mí me encanta que es Boris Gulko, un gran maestro afincado actualmente en Estados Unidos, de origen israelí y que digamos que tiene unas características muy similares a las de Yuri Balasov en cuanto a lo que es la edad y la filosofía del juego. Bueno, la partida, Balasov conducía las piezas blancas, fue una defensa Grunfeld, d4, dc4, caballo f6, g6, caballo c3, d5, cxd5, como sabéis, por lo general yo no suelo detenerme demasiado en el tema de explicar las aperturas, aunque aquellos que os interesen tenemos muchísimas en nuestra escuela, un montón de cursos y seguimos ampliando. Y alfil g7, bueno, todo esto es muy teórico, muy habitual, las negras entregan el centro, pero a cambio, pues tratan de, o van a tratar de golpearlo posteriormente con rupturas para tratar de minarlo por las columnas abiertas y aprovechando también la gran diagonal. Alfil c4, enroque corto, caballo e2, d7, enroque, b6. Bueno, el hecho de que la dama se sitúe en una casilla tan extraña no nos tiene que sorprender demasiado porque el alfil, como ahora queda claro, se va a desarrollar por las casillas blancas del flanco de dama y no, digamos, por la diagonal natural. b6 cumple con este objetivo y además refuerza la idea de la ruptura, de la estructura para romper el centro blanco en d4 y, por supuesto, también tiene un objetivo claro, que es el hecho de empezar a comunicar estas torres por la primera fila. E5 y aquí empieza la primera maniobra dirigida a luchar contra el alfil de casillas negras. Como digo, estamos en una fase muy incipiente todavía de la apertura, no nos hemos adentrado ni siquiera en el medio juego, pero ya Yuri Balasov empieza a tejer, a construir todo un armazón que le va a ayudar a luchar contra el alfil de g7. Esta jugada, si no te cuento nada más, va a ser difícil que simplemente por sí misma llegues a concluir que está muy dirigida a luchar contra este alfil. Es verdad que lo obstruye, esto es evidente, ¿no? Pero el alfil ya estaba muy obstruido con el peón de c y el peón de d, ¿no? Y además, esta estructura está muy reforzada, tanto por el caballo como por la dama. ¿Para qué jugar E5 en esta posición si lo que vamos a hacer, en la partida se jugó así, es entregar por completo una diagonal importantísima a nuestro oponente, que es lo que tiene el blanco entre manos? Pues lo vais a entender enseguida. La idea del blanco, y es la primera fase de esta técnica que yo te voy a explicar, es provocar el avance del peón a E6. Si el peón avanza a E6, lo que va a suceder es que vamos a crear una mayor dependencia defensiva del alfil dentro de las casillas de su color. Es decir, en este momento el alfil está apoyado por el peón para defender el peón de F6, en la casilla de F6. Sin embargo, si el negro avanzase el peón de E6, únicamente va a poder contar con el alfil para defender este peón. Y por lo tanto, este conjunto de casillas débiles van a ser todavía mucho más vulnerables. Nuestro rival no va a jugar E6, porque nosotros se lo digamos, tenemos que obligarle, tenemos que forzarle. Y para ello el blanco pues ha situado su alfil en C4, el caballo vendrá a F4 y luego la idea posterior es avanzar el peón a E6 y por lo tanto será prácticamente inevitable que el negro juegue E6. Esta técnica que yo te estoy explicando la estamos viendo referida a la defensa Grunfeld, pero vais a poder encontraros con esta posición en la defensa inglesa, perdón, en la apertura inglesa, en la defensa siciliana, por supuesto, en la defensa moderna. Simplemente se trata de tener las ideas y luego aplicarlas en el momento que os surja la oportunidad. No todas las ideas se pueden aplicar en todas las partidas, pero si tenéis una mayor cultura de ajedrez, mayores van a ser también las probabilidades de que las podáis utilizar, ¿vale? Bueno, alfil B7, caballo F4 y E6. Ya sí que es impepinable jugar E6. Si el negro jugase, por ejemplo, cualquier jugada normal de desarrollo, por ejemplo, caballo C6, pues ¡pum! E6 y la posición saltaría por los aires. Estamos atacando la dama y estamos rompiendo el enroque, ¿no? Aunque la dama volviese hacia atrás, pues imaginaos qué posición. Esto es terrible, ¿no? Esta posición es una auténtica locura porque estamos ya perdiendo material. Entonces, hemos obligado al negro a que juegue E6 y ahora vamos a ver varias jugadas más. Dama G4. Digamos que esta sería la primera fase, ¿vale? Para simplificar la elección. C5, jugada temática para romper el centro. Alfil E3. Claro, el negro está amenazando capturar el peón. Si no estuviese el alfil, capturan. Voy a hacer cualquier jugada, ¿vale? Para que lo entendáis. Capturan, capturan y ahora la dama puede comer, ¿vale? Entonces, para evitar que esto suceda, el blanco lo que hace es reforzar con la jugada alfil E3. Siguió caballo C6, torre AD1. Todo el rato son jugadas dirigidas al mismo objetivo estratégico. Las negras intentan presionar sobre el futuro el potencial peón atrasado, que va a ser el peón de D4. Y las blancas siguen con su objetivo de luchar contra el alfil de G7, como vais a ver enseguida. Siguió C por D, C por D, torre D8. Y esta es la técnica, amigos. La segunda fase. Como digo, es bastante más habitual que veáis como el blanco a lo mejor monta su batería para cambiar los alfiles y debilitar las casillas, pero como lo hace Yori Balasov, es muy interesante. La jugada H4. ¿Dónde va este peón? Es una jugada que no es fácil que se nos ocurra. Sí, nadie nos lo ha enseñado antes. La idea del peón H4, ¿cuál va a ser? Es principalmente una, pero pueden ser dos. Principalmente una. ¿Por qué? Porque este peón tiene como destino la casilla H6 ahora que tenemos un alfil en E3. Esto es muy importante y luego lo vais a entender. Ese es el objetivo principal, pero también en algunas ocasiones es posible que el peón avance y venga a cambiarse por el peón de G6. Y claro, lo que vamos a provocar tras este cambio es que la columna se abra y que podamos atacar por la columna H. ¿Vale? Esa sería otra idea. Habría que hacer otra lección, otra partida, por lo que no me voy a extender en esa idea. Bueno, siguió torre H8. Ojo que ahora el alfil está en el aire, ¿eh? Si el caballo salta nos pueden capturar el alfil. Pero Yuri Balasov jugó H5. Caballo B4. Aquí quizás habría que preguntarse por qué no este golpe. Pero este golpe no vale. Digo este golpe porque parece que atacamos la dama y tal y tocamos el alfil, pero no vale porque capturamos, estamos tocando la dama y ahora nuestro alfil está libre. O sea que esa táctica no vale. Por eso es posible H5. Siguió caballo B4. Nos tocan el alfil. Alfil B3. El alfil se mantiene en la diagonal. Siguió alfil E4 y H6. Y esta es la tercera parte del plan. Recapitulemos. E5. Provocamos E6. Avanzamos el peón de H. H4. H5. Hasta que queda en H6. El negro tiene que hacer algo con su alfil. Intercaló esta jugada. No es importante para lo que vamos a ver. Y ahora tiene que tomar una decisión. O capturar el peón o volver hacia atrás. Capturar el peón sería un suicidio posicional porque seguiría la jugada. Caballo H5. Estamos tocando el alfil y estamos amenazando entrar con todo. Esta posición sería una auténtica locura. El negro estaría obligado a volver. Pero imaginad esta posición... Esta posición en la que es que estamos entrando con todo. Las casillas negras son tremendamente débiles. Y esta posición, a cambio de solo un peón, es un auténtico chollo. ¿Vale? Entonces, el negro decide volver hacia H8. Tenía otra opción que es volver a F8. Pero de nuevo, es que la misma idea. Es muy fuerte. Caballo H5. Pudiera parecer que no es peligroso el salto del caballo. Que la idea es venir a F6 porque el alfil lucha contra el caballo. Pero esto es lo que tenéis que conocer. Cambio de alfiles. Y en el momento que cambiemos los alfiles de nuevo. Hemos conseguido nuestro objetivo. ¿Vale? Sigamos. El alfil llegó a H8. Y amigos, podríamos decir que la partida está totalmente acabada posicionalmente. El blanco tiene la partida ganada. Solo necesita cambiar piezas porque este alfil no va a volver a jugar nunca más. Ni siquiera esta hipotética ruptura va a ser suficiente porque en un posible final reforzaremos el peón de H5 con F4. Y es como si el negro tuviese una pieza de menos. Y vais a ver. Lo voy a pasar ya rápido. Siguió caballo H5. Rey F8. Caballo F4. Alfil C2. Jugada dudosilla. Pero bueno. Dudosilla porque ahora, claro, como no está el alfil en la partida, podemos reubicar nuestras piezas y venir con nuestro alfil a por el caballito que está en B4. Siguió A5. Cambio. Cambio. Este es un cambio que en teoría no nos interesa con blancas. Lo que pasa es que aquí hay una justificación táctica. Digo que no nos interesa porque, bueno, este es un buen alfil. Pero en este caso, tras alfil por B4, A por B4, alfil por C2, torre por C2, dama B3 y lo que sucede es que tocamos, hacemos un ataque doble y de ahí que se justifique el cambio. Siguió dama C7, dama por B4. Ahora ya tenemos material de más y es muy triste la posición del blanco. Como digo, simplemente simplificamos y la partida acaba. Siguió rey G8, A4, torre C4, dama B5, rey F8, caballo E2, torre D5, dama B3, rey E8, torre B1. Estamos amenazando a entrar. Torre D8, y ojo porque si entramos en la octava también podemos llevarnos el alfil, si el negro se descuida. Torre D1, torre C2. Bueno, hizo varias jugadas de pataleo, pero simplemente cambiamos las torres. Es obligado, no lo podemos evitar. El negro hizo torre C8, pero cambiamos, cambiamos y tras este hack que la partida se acaba. No hay forma de evitar el destrozo absoluto. Si el negro mueve el rey en esta posición, pues seguirá torre C1 y luego caerá la torre también. Y si hace torre C6, para evitar lo que acabo de explicarte, pues bueno, tampoco hay mayor problema en esta posición. Seguiremos progresando y ¿hasta cuándo? Pues hasta que queramos. En realidad, es que ya digo que el negro tiene una pieza de menos, e incluso aquí en esta posición, no sé si ya sería posible, torre C1, provocando el cambio. Esto no lo había visto, pero sí, esto ya sería posible. Comer, caque, rey aquí, comer, comer, F4 y ahora ya el alfil no se mueve jamás. Esta digamos que sería la última fase de consolidación del plan en un hipotético final, porque de esta manera el alfil ya no juega. Y tenemos nuestro caballito de más. Bueno amigos, espero que os haya encantado que lo utilicéis. Lo que más me gusta es cuando luego me escribís en los comentarios que lo habéis utilizado en una partida que os ha dado buen resultado y así lo celebramos juntos. Como ya sabéis, si queréis mejorar vuestro nivel de ajedrez en nuestra escuela, lo podéis hacer, la podéis probar completamente gratis. Tenéis el enlace en la descripción de todos nuestros vídeos. Un cordial saludo y hasta muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete!